Corazón, sin miedo Tu cuerpo, dirá con quién Sos amor y sexo, camaleón Libera lo que pensás Y lo que tenés ganas de actuar De noche vas a llegar De noche estás llegando Tu mamá te ama igual No podrás evitar Soltar más amarras Emocionada De tu nueva sala Personas que te cruce le vas a encantar Con tu canto de libertad Que tantos días sin paz Vas a estar De día también seré Serás yo vos quien Comande la piel Perderé el subtiel Pastel Y en pie Y en pie seguir buscándote Y perdés cuando Salís de quien creías Y así veré Lo que pensás Y lo que tenés ganas de actuar De noche vas a llegar De noche estás llegando A lo que pensás Y lo que tenés ganas de actuar De noche vas a llegar De noche estás llegando